Si me voy no hay peor, yo voy y festejo el cumpleaños de mi papá, entonces se han de estar diciendo no mames lo nominamos y también su equipo le dio puntos, si, sabes, se han de estar ahí. Que cómo se sentía después de la nominación y que él dijo que bien, que ya en poco tiempo es cumpleaños de su papá y si sale, pues va a salir a festejar con su padre, entonces que ellos han de pensar que entre su mismo cuarto le dieron puntos a él, porque salieron muchos nominados de los otros cuartos, salió Robbie, salió Bebechita, salió La Bronca y de su cuarto solamente salieron dos. Entonces los del cuarto tierra dicen que en estos momentos están pensando que entre cuarto agua y cuarto fuego también se nominaron, que han de haber pensado que de su mismo cuarto nominaron también a Robbie, aunque sabemos que todos los puntos de toda la casa se le fueron a Bronca, hasta de cuarto agua y de cuarto fuego, pero bueno, eso es lo que Robbie piensa acerca de la nominación. Que tierra en estos momentos está confundido, no sabe cómo es que salieron estos nominados y pues simplemente creen que están nominando también a Robbie, entonces en su mente se están traicionando y piensan que va a haber conflicto en estos cuartos debido a que se rompió la lealtad, digámoslo así. Y bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.